¿A qué problemáticas os enfrentáis? Porque aquí el seminario es la despoblación. Bueno, es como antagónico, porque yo estoy en una zona rural, el puerto de Sohier es un espacio rural, rural ya muy urbanizado, y es como antagónico, porque aquí hablábamos de la despoblación y nosotros tenemos superpoblación, y ahora lo que hay un poco de demanda en Mallorca, en este caso, es a ver si se van algunos, porque hay como, es un poco de broma, pero es como, ya hay mucha carga poblacional en la isla, pero eso es curioso porque cuando aquí se empieza a despoblar, allí se empieza a superpoblar, la gente se va de aquí y a Mallorca empieza a llegar gente, porque claro, el turismo atrae un montón de población. ¿Qué nos propones? ¿Qué os propongo? ¿En qué sentido? En el sentido de, ¿tú que nos has venido a enseñar a la gente de aquí? Bueno, yo he venido a enseñar el proyecto de la memoria oral, que entiendo que es un proyecto participativo y que encaja perfectamente con la filosofía sopa, donde las comunidades son el eje central de los proyectos culturales, y aunque no sea un proyecto de despoblación, sí que es un proyecto comunitario. Es un proyecto de identidad, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Sí, es como importante porque es como, claro, es lo que comentábamos durante todo el Congreso, en este caso zonas pastoriles, agrarias de aquí, de Castilla, que al perderse la población se pierde un montón de cultura. Y a veces un montón de cultura se refleja en que un pastor a un instrumento le llama de una manera y otro pastor a 50 kilómetros le llama de otra manera, o lo construye de una forma diferente para tener el mismo uso. Entonces, claro, en el caso del proyecto del Museo Marítimo, en el Port de Soller, todo esto se está perdiendo desde que las artes tradicionales de pesca se pierden en favor del turismo. Entonces, contra menos gente quede, es toda una cultura que desaparece. Y a esto hay que sumarle la lengua. En el caso específico de Mallorca se habla catalán, y si es una lengua que se va perdiendo, es toda una riqueza cultural que se pierde, ya no solo de la isla, sino a nivel cultural de la humanidad. ¿Qué te parecen los paisajes? Los paisajes fantásticos. Bueno, me parece muy bien. Me ha sorprendido porque, claro, nos dijisteis, venir abrigados que hace frío, claro, y ayer casi neva, yo venía del lunes a 30 grados, que llegas de aquí y dices, joder, realmente hace frío, de verdad, ¿no? Y, bueno, yo tengo familia en Teruel, mi madre es una emigrada de Teruel, de una zona despoblada del sur de Teruel, ¿no? Por ejemplo, ella es de un pueblo parecido a este, que son 60 habitantes, y están ahí buscando estrategias de cómo saber vivir, y a raíz, en este caso, de los dinosaurios. Pero, bueno, me parece muy bien. Bueno, una cosa que hay que pronunciar más son las murallas o el patrimonio cultural, porque yo he dicho, estoy en Ávila, todo el mundo me ha dicho, chuletón. Hombre, una foto a las murallas, ¿no? O a las yemas, o comete yemas, ¿no? Todo el mundo ha dicho, chuletón de Ávila. Bueno, pues, creo que es como para, a ver si damos un chip y que entiendo que la gente viene a ver a las murallas también, ¿no? ¿Y la gente del país qué te parecen? Bien, bueno, me parece bien, sí, sí. Bueno, está curioso los acentos que tiene cada región, eso me parece interesante.